...y nos volvemos rehenes de la confusión. Las mejores canciones, entrevistas, mucho humor y toda la actualidad. Bienvenides a Mala Noche. Bienvenides a Mala Noche. Bienvenides a Mala Noche. Bienvenides a Mala Noche. En la previa al Día del Amigo, en el Día del Amigo con Derecho. Y hoy escuché una nueva, el Día de Sacar la Lengua. Más boludece, lo podemos inventar. Pero no puedo darte la palabra sin saber qué pasó con Ioni el miércoles próximo pasado. Qué buena pregunta, ¿eh? Ioni, ¿qué tenés que responder? Tuve que optar por la economía. Escuchame, y cuando vos no venís, ¿qué puede pasar? Nos pasa a todos. ¿No podés dejar personal capacitado para tu tarea? Yo no me hago responsable de quién me cubras. No, esto no va a funcionar. No sabés el desastre. Solo críticas recibimos el miércoles pasado. Bueno, ahora sí, saludo acá a mi compañero de mesa, Leo Moure. ¿Cómo andás, Leo? Todo bien este. ¿Qué tipo de responsable este, Ioni? Mirá quién nos deja. Todo tranquilo. Todo divino. No sabía que era el Día del Amigo con Derecho hoy. Sí, hoy sí. ¿Tenés a alguien? Me encantaría. Tiroteo, tiroteo. Y con izquierdo también, pero bueno, es la que toca. Vos sabés que te voy a contar algo, Ioni. Le digo, en la reunión de producción, le digo, ¿qué vamos a hablar? Esta semana, qué sé yo. Y entre las cosas que le digo, le digo, ¿salió campeón River? No, me dice, no vamos a hablar de eso. El bostero no quiere mencionar que River salió campeón. Pará, ¿cómo no vas a hablar de eso? Pará, perdón. Mirá, te están haciendo señas del estudio. Si sale campeón Racing, ¿vos hablarías? ¿Y cómo no voy a hablar de un hijo, boludo? ¿Cómo no voy a negar? Pero parece que es el tercer domingo de junio. ¿Cómo voy a negar a un hijo? No, no. Pero ya el otro día me tiraste que cuando en el sorteo no le estuvo con River lo gritaste como un gol. Dale, no podés estar en cagón. No soy cagón, soy sincero. Ahora no quiero hablar de nada. ¿Sabés lo de River también como habrán gritado, seguramente? No, no. Bah, qué sé yo. A mí me importa poco, pero... ¿Y si no juega ninguna copa? La verdad que da gusto verlo jugar. Pero hablando en serio, está jugando muy lindo. Sí. Talleres también está jugando muy lindo. Argentino está jugando lindo. Las tibas ya juegan para arriba, pero bueno. San Lorenzo está ligando. Otecho está jugando, ¿no? No, Banco está jugando ahora contra Independiente Medellín. Y Banco fuerte al Gallego Insuda. Y sí, si agarró el equipo estaba igual... San Lorenzo estaba igual que Independiente. Con 11 pinos hizo milagros. Sí, sí, sí. Hizo milagros. Vamos a hacer eso. Una casa con 11 pinos, diría Papu. Exactamente. Así que bueno, ¿qué onda al fin de...? Bien, tranquilo, la verdad. Saliza es un lugar bastante histórico en Ballester. A ver, hardcore metal. Te vi en unas historias sin entender qué hacías vos ahí, pero... Contame un poquito. Te digo, el lugar está hecho con partes de cemento. ¿Del boliche cemento? Del boliche cemento. De la boliche cemento. Está la consola misma de cemento, una consola del tamaño de esta mesa. Había parte del escenario que eran parte del escenario de cemento. Y por si fuera un poco, el hermano Omar Chabán era el que atendía en la barra. No sé si me gusta tanto. No me gusta tanto, pero bueno. Sí, bueno, ese hermano tiene que ver. Historia del rock nacional por todos lados. Sí, sí, sí. ¿Y qué, hardcore fuiste a escuchar? Hardcore metal, sí. Ahí con un amigo mío, una banda miseria se llama. Linda banda, la verdad, para escuchar. Mirá qué lindo. ¿Me dijiste dónde es? ¿En Ballester? En Ballester, ahí nomás la estación. Mirá qué piola. Interesante para pasar la data, que es un lugar en el que tocan siempre o... No, no, o sea, realmente laburé el sábado, me tocó laburar por hacer stock en el laburo. Y bueno, dormí una siesta, me levanté y un amigo me dijo, che, vamos a ver esto. Y yo, bueno, dale, vamos. Bueno, bien, dijiste amigo y yo presenté el día del amigo y no presenté a ninguno de nuestros compañeros. Bueno, Ioni ya saben que está hoy operando, por suerte. Ioni, ¿cómo va? Che, tanto me extrañan, tan malo es mi reemplazo. No sabe lo que fue, no sabe lo que fue. Durísimo. En mi ausencia yo recibí muchos halagos. No de acá, pero de donde estuve. No, durísimo. Teníamos que tirar piedra al vidrio para que mire para acá. Teníamos que tirar piedra a la pecera para que mire para acá. Le hacíamos esto y no sabía qué era. No, 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 increíble, increíble. Pará, ¿no estuvo entonces el que solía estar? O sea, ¿vino uno? Vino el coso, ¿viste? Y se fue a abrir la puerta y se dio una vuelta a manzana. No venía más, no pasaba nada. Así que bueno, le mandamos un beso a la China que a propósito del día del amigo nos hizo elegir a cada uno de nosotros. ¿A vos también le preguntó? A todos, a Ioni inclusive. Un tema que le regalaríamos a nuestros amigos. Así que me parece que hoy podemos evitar el factor sorpresa y contar. Acá nos estamos dando deseos de buen programa a la China. Eligió Hermanos de Sangre de Viejas Locas. Se me ocurre que eso viene al lado de ella. My Friend de los Chili Peppers. Debe tener que ver Ioni seguramente. Siempre. Sí, no me lo imaginaba de otra manera. Después vamos a escuchar De Intoxicados Nunca Quise, que claramente es del señor Leo. Y como no podía ser de otra manera, Good Time, Bad Time de Led Zeppelin para todos mis amigos. Lo elegí yo, así que tenemos buena música. Vamos a tratar de meter los cuatro temas. Cuanto mucho el último lo usaremos para irnos, pero va a estar bueno. No dejes afuera el mío. ¿Eh? No dejes afuera el mío, te estoy vigilando. No, 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 está en orden. Mirá que te muteo el micrófono. Puede ser, puede ser que se saltee. ¿Hay miedo al operador? Bueno, llegó el frío. Llegaron las ocasiones de invierno. Qué delirio. Hoy me tocó hacer en auto cinco cuadras las que van desde la avenida, desde el planetario hasta Santa Fe. Llena de gente. Tremendo. Tremendo. No sé si porque hay mucho parque y la gente se lleva a los pibes porque con una gaseosa y un par de cosas pasás. Porque además lo que vi que cosas que se pagan la entrada, como el planetario, la rural, el zoológico, que no sé qué hay ahora, la verdad, en el zoológico. Se llama ecoparque. Es un ecoparque medio fantasma. Pero hay animales, quedan animales todavía. Sí, sí, hay animales todavía, supuestamente en un entorno cómodo, pero bueno, nada, yo no estoy interiorizado, la verdad. Claro, pero digo, gente, mucha gente deambulando por la calle y me vino a la cabeza cuando, primero cuando mi hijo era chico y yo tenía que cubrir esas vacaciones de invierno, o cuando yo era chico. Cómo se esperaban y siempre con gusto a poco, ¿no? Como que a los 15 días, como decís, empiezo a disfrutar de las vacaciones, se terminan. A ver, ¿alguna otra novedad de hoy? Bueno, hoy una caída mundial de WhatsApp, parece que se termina el mundo cuando se cae WhatsApp. Viste, pero me gusta porque se cae WhatsApp y inmediatamente las otras redes sociales empiezan a... Todos vamos a Twitter, ¿no? A ver si es el teléfono nuestro. Decís, claro, ya reseté 19 veces mi teléfono, debe ser que se cayó. Pero bueno, acá Ioni pidió que entre en todos los temas, vamos a ayudar, a colaborar con eso. Y vamos a ir primero que nada con el tema de la China, que era hermanos de sangre. De viejas locas. Vamos con eso, Ioni. ¿Qué egoísta pone el de ella primero? ¿Cómo, cómo? Egoísta pone el de ella primero. Nos está escuchando, nos está escuchando. Por eso mismo lo digo. Egoísta la China, a quien le mandamos un beso, le mandamos un beso a Fede, a Gonza, a Fer Jaime, que lo vamos a estar escuchando y tenemos invitado de lujo un médico sexólogo. A Gonzalo, que está acá, le mandamos un saludo a Jessica Bernadu, siempre en la radio. Gonza, me estaba pidiendo, Ioni, si le podés conseguir el nombre del operador ese que vino el fin de semana, que estaba para atrás, mientras pasamos un temita musical, que te comente quién era. Vamos con esa. ¡Gracias! Siempre juntos en el show. Ya los voy a olvidar. En manos de sangre son lo mejor que hay. Son rock and roll. Son rock and roll. Hace unos años en la escuela Quería progresar Pero progresar Quiera Poder dormir y trabajar En el sistema de mierda Tu icono no te puede cambiar Algunos quieren todo el oro Yo solo quiero vagar Por favor Yo solo quiero vagar Por favor Ser una vieja loca Que rueda por las calles Siempre saber dónde ir Para encontrar lo que no es Una vieja loca Que rueda por las calles Siempre saber dónde ir Para escuchar rock and roll Y ser una vieja loca Que rueda por las calles Siempre saber dónde ir Para tocar rock and roll Encontrarnos en las redes Estamos en Instagram Twitter y Facebook Como Radio Mala Noche Y acá estamos Estábamos charlando Mientras transcurría Viejas Locas Cantando El fenómeno del clima Lo que se está dando En Europa Qué calor La puta madre Pero yo quiero que me vean Que me equivoqué Que en Irán Decían Irán era Irán 66 grados de térmica No te equivocaste Encima la gente habla De que le está pasando De que sale agua turbia De las canillas O sea no tienen agua Se están ganando calor No tienen luz Se acerca al final Estamos cerca Decía Papo Megáfonos Recomiendan Use máscara de gas Que hay oxígeno vencido En esta farsa Ese es Temazo Pero sí Pero Viste cuando pensamos Es pantalla de un mundo nuevo Claro Pero cuando pensamos Que eran cosas Que iban a venir Dentro de cuatro generaciones Se va a acabar el agua No va a haber comida Está pasando ahora Está pasando Bueno Uruguay mismo Con la sequía Está pasando Que me encantó El chiste Que vino Se reargentinizó Susana Jiménez Vino a los Martín Fierro Decir De repente le daba Una botellita de agua Claro Vino Y la declaración Fue mortal Que estaba enojada Porque le cobraban impuestos Cuando compraba vidas Para el Candy Crush Con tarjeta Así que bueno No hablamos Justo viendo el calor No sé si ya está El invitado cerca Pero no hablamos De un gran amigo O sea Justo el día del amigo No hablamos De Niro Fontana Rossi Eso quería preguntarte Lo está dejando Para el final Pero Primero Decirle a la gente Por ahí No todos Saben por qué El día del amigo Es el día del amigo Claro Pero el por qué Hoy es la muerte Del negro Fontana Rosa Que en algún momento Se quiso correr El día del amigo Del 20 de julio El 19 En homenaje A la cultura Que él tenía Sobre la amistad No sabía Pero el día Del día del amigo Propiamente dicho ¿Por qué el 20 De julio? Se dice que cuando Bajaron el alunizaje Este Del 69 Eran tres astronautas Y hubo un problema De oxígeno Por lo cual Este Tenían que Bajar dos de los tres Nomás A superficie Y el otro Tenía que guardar oxígeno Que es lo que terminó Corriendo Que se sacrificó Y no pisó la luna Para que los otros dos Puedan Cometer la misión Escuchame ¿Vos sabés Algunas de las cosas Que llevaban A la luna En ese equipaje? Sí Las cosas Le dicen que se enfrió La luna Que bajó De temperatura Después de que Lo plantaron Un banderín De independiente En la luna Año 69 Exactamente 69 No recuerdo Hablo con gente De mi edad Que recuerda Ese momento Estar mirando En familia La tele Capaz que me mandaron A la pieza Porque me porté mal Pero No sé Qué Es como El capítulo De los Simpsons Que le preguntan A este Homero Y vos Que estabas haciendo Cuando estén En un luna Y el chabón Estaba escuchando música Sentado en el sillón Claro Bueno Pero todo Tiene Para mí Dentro de los días Comerciales Que conocemos Como el día del padre El día de la madre El día del amigo Lo banco Lo banco mucho Por el hecho Que tratás de estar Con gente Que elegiste Igual estaba Bastante Subvalorada La palabra amigo Hoy con el ol amigo 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 de acá Amigo allá Digo No podemos tener Más de tres O cuatro amigos Y está bueno Porque Qué sé yo Los vínculos No tienen por qué Ser buenos De acuerdo O sea No ser madre Padre Hijo Hermano Significa ser Bueno con el otro En cambio La amistad Es algo que Se eligen mutuamente Que si no Nos hubiese No se si León me está ando Vola Quiero decir La gente está con el cubo mágico Siento que le estoy hablando A nadie Lo que quería agregar Es como que Uno no solo lo elige Sino que también Se retratará De la amistad Es algo hermoso Seguro Yo tengo amigos De hace mucho Entre 39 y 42 años Y realmente Hay amigos que saben Lo que no saben Tus hermanos Tus viejos Totalmente Justamente por eso Porque son cosas para Porque te conocen Si pero aparte Porque son cosas para hablar Con los amigos Y no con los Con los familiares Bueno yo creo En esta semana Con los que te juntes Son con los amigos Este Si voy a decir Algo polémico Que va a despertar Seguramente Alguna Alguna cosa Pero Desconfío De la gente Que no tiene amigos ¿Por qué? No podés pasar Por esta vida Sin tener amigos Tampoco Tampoco Los que tienen amigos Rotativos Viste Que dos años Están con uno Dos años Están con otro No sé Lo que hablabas Recién Mañana Junto con los pibes Esos pibes Están presentes No sé Si son amigos Tuyos De la primaria De la secundaria De la secundaria Bueno Entendés Me parece que no se puede Transitar esta vida Sin que te quede Alguien con quien Llorar Reír Gritar Joder Enojarte Desenojarte Alguien que te escuche No sé Es un prejuicio Por ahí que tengo Pero Como que me marca La percepción Viste que hay gente Jodiendo Dice Desconfío Que no toma mate Bueno Eso Vamos bien Por el lado del humor Pero Esto como que Que lo analizo De las personas Este hace Nunca habló del amigo Nunca tiene un amigo Entonces Desconfiarías de mi viejo Seguramente Bueno No sé Sí Qué sé yo Por ahí es una excelente persona Pero digo No 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 Algún par tenés que haber encontrado Para Sí Olídate Entiendo Entiendo dónde vas Así que Bueno Bueno Vamos a un temita Y ya estamos Enseguida Con el invitado Que nos dice Que ya está Sumado al Zoom Así que Vamos con el segundo tema Que ya se los digo Cuál es Creo es el que dije Yoni Me parece Vamos con los chili pepper Yoni Vamos Vamos ¡Gracias por ver el video! 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 Yo leo a los chicos que miren pornografía Que experimenten ese tipo de sexualidad Me hizo un poco de ruido Por cómo nos criamos muchas generaciones Con esto Aprender el sexo así Aprender el sexo en un video Que te cuente un amigo o un amigo Con el tema de la pornografía Cómo se puede lograr Quizás salir de ese eje Para aprender otro tipo de sexualidad Que me parece que es la cuestión Que se tiene que tocar ahora Agregando que generaciones anteriores Había temas que directamente No se hablaban Uno ya había, como dice Leo Lo había aprendido con los amigos del colegio Mirando una película Bueno, esto lo dijo el candidato Marra Más ignorante no puede ser Les explico por qué Porque yo vengo transitando mucho Lo que es la pornografía Y yo, o sea, tengo 56 años Yo he crecido, en algún momento miré pornografía Porque era lo que se estilaba Era la conducta machista Si no, no eras hombre O que no eras una persona sexuada Yo le voy a explicar a Marra Para que entienda un poquitito Que la pornografía muchas veces Es responsable del abuso sexual Entonces, ¿qué dice Miren pornografía? La pornografía Y, a ver, hay mucho tipo de pornografía Pero la que más se vende Es de consumo Para hombres, ¿sí? Y los sexuales En los cuales La mujer es un objeto La mujer no disfruta La mujer es Permanentemente penetrada Y a partir de ahí Es como un divertimento Y yo le voy a contar Que la realidad De que el goce Femenino No tiene que ver Con la penetración Tiene que ver Con un órgano sexual Que se llama clítoris Que tiene que ver Con la inervación Nerviosa Y de irrigación Entonces Si no le enseñamos a los chicos Que la pornografía es ficción Que son actores Que no es real Van a tener mucha frustración Inclusive Tengo consultas De difunciones sexuales Por haber querido Ver pornografía Y querer haber realizado eso Con una chica Que no le preguntaron Hay que hablar de sexualidad Con sentimiento Respeto y aceptación La pornografía es basura Pueden mirarlo Pero saber Que no es real Si como Que es ficción No deja de ser Una película Ficcionada Y como decís vos En general El hombre heterosexual Una muestra de poder En la cantidad De eyaculaciones O en la cantidad De orgasmos De la chica Y por ahí Un pibe Lo lleva a su cabeza Y considera Que eso es Lo normal Y de ahí Aparecen los casos De bullying Lo que bueno Podés Un poco por eso Te preguntaba Al principio Cómo he llevado esto Vos das charlas Y me imagino Que darás Para distintos Rangos etarios Perdón No es lo mismo Hablarle a un pibe De 10 años Que a un pibe de 30 O que a un adulto Si por supuesto Esto lo adapta Pero yo Llegando al tema De la pornografía Para explicar a la gente Cuando vas al cine O ves hoy Netflix Vos ves una película En la cual alguien Mata a 20 personas Cuando vos salís a la calle Y no matas 20 personas Sabés que está mal Que esto es una película O el que conduce Y pasa los semáforos En rojo O No respetas normas De tránsito Vos no lo haces Ahora ¿Por qué Si tenemos ese freno Inhibitorio Cuando vemos pornografía El que vio pornografía Quiere En la práctica Repetir esas conductas Que son ficticias Entonces digo Esto es lo que tenemos Que entender Que falta un freno Inhibitorio Y hay algo riesgosísimo Que es el abuso sexual Por eso Yo explico mucho esto Por supuesto Como dijiste Gaby Trabajo en forma diferente Con niños o niñas Que hablo del cuidado del cuerpo De partes íntimas Y privadas Contándoles que el 80% Del abuso sexual infantil Es intrafamiliar Y en la ESI Muchas veces Los menores Dicen que vienen sufriendo Abuso sexual Por parte de un familiar De ese padre O padrato O madre En el 80% Son varones Los que abusan Entonces Digo Hay que cuidar a las víctimas Y es una problemática Muy compleja Y también Un problema legal Porque Un caso que me tocó Enterarme de cerca El hecho de que la criatura Le hubiese contado Que había sido violada A su docente En lugar de a su familia Me explicaban Que tuvo como más fuerza La denuncia Porque cuando es Un padre Una madre En muchos casos Se usa Una Una mentira O una falsa denuncia Para alejar Al otro cónyuge De la criatura Entonces Que esto Como fue una docente Que no tiene Parte Digamos En el cuadro familiar Como que Que se toma De otra manera La denuncia Sí, bueno Este es un tema Complejo ¿Por qué? Porque la realidad Es que acá hay organizaciones Que defienden O que quieren normalizar El abuso sexual infantil Entonces Se agarran de esto De falsas denuncias Para desacreditar A la víctima Yo primero cuido A la víctima Protejo a la víctima Porque Les cuento algo Muy complejo Primero la víctima Tiene que hacer Una revisación No importa si fue Hace poco o hace mucho Porque también Acá hay un tema De los plazos Que se extendió La posibilidad De denunciar Un abuso sexual infantil Después tiene que ir Una cámara GESEL Si es menor ¿No? Y todo esto ¿Sí? Es complicado Porque hay que transitar Ante personas desconocidas Y en la psiquis Volver a cosas que no son placenteras Y aparte después del tema económico Contratar un equipo de abogados Que defienda A la víctima y su familia También es complejo Y me pongo en el rol Por ejemplo Porque tengo Que previsto Situaciones conocidas Y una madre Que su hijo o su hija Fue abusada La madre Se pregunta ¿Cómo yo permití Que el padre O que mi pareja Abusara de mi hijo Y no me diera cuenta? Porque a ver Digo Es tan complejo Todo ¿No? Que es importante Concientizar la sociedad Sí Adrián Perdón Vos recién nombrabas Acerca Bueno Ahora de los grupos Que querían evitar Que se conozca Información sobre El abuso infantil Antes hablaba Sobre los grupos Que querían evitar Que se conozca Información sobre la ESI Sobre lo que es El tema de la educación Sexual integral Te quería preguntarte Si en tus años Como sexólogo Ya que vos das charlas Vos estás activo En lo que es En lo que es Para dar la ESI Perdón que me estoy Trabando un poco ¿Tuviste alguna vez Algún cruce O algún encuentro Complicado Con alguien de esas organizaciones O que te han querido Censurar de alguna manera? Bueno Por suerte Yo no he tenido Pero en las redes sociales En las cuales llevo Un espacio En el cual difundo Y viralizo Lo que es Contra el abuso sexual infantil ¿No? Contra la violencia de género Bueno Cosas complicadas Por suerte Hasta ahora No he tenido problemas Pero si me han amenazado En algún momento En las redes sociales Por tema de la información Que da O bueno Como dijo Gaby También con el tema De COVID Es decir Esto pasa Y yo tengo Abogadas defensoras De chicos O familias Que han sufrido Abuso sexual infantil Que son agredidas No solamente No solamente En las redes sociales Sino amenazados Que iban a ir a su casa O por llamada telefónica Es decir Es complejo Y tenemos que enseñarle a la gente Que no podemos normalizar El abuso sexual infantil Que hay que ir en contra De la pedofilia Y los pederastas Que no es lo mismo Pero ambos tienen mucha gravedad Y por eso tenemos que educar Y la educación sexual integral Da herramientas Para el cuidado del cuerpo Y de la persona Una consulta más Sé que sos un hombre Con cierta edad No lo digo A este lo rajo A este lo rajo yo Para ofender Es más joven que yo Quiero decir Cómo ya hasta hacer Ese click Por ahí De vivir Con cierta construcción social Con ciertos Estereotipos Llámalo como quieras Con ciertos Imposiciones sociales Como para hacer El análisis tan profundo Y de cambio Que estás haciendo ahora La verdad que Perdón Me interesa bastante Bueno Yo en realidad Me deconstruí Como dicen ahora Primero porque Me capacité Hice el posgrado Con el doctor Juan Carlos Pugnesoff Que más Que pese a la edad Que tiene el doctor Fue quien Empezó en los medios Mucho a transitar Un proceso De educación Entonces digo Yo me crié A ver lo tengo que decir Con las películas De Olmedo y Porcel En donde en una Dicen que Drogaron a Moria Y a Susana Para tener sexo Lo cual Es abuso sexual Y nos reíamos de eso O sea Era normal En mi época Esto Lo cual Me da la posibilidad De conocer lo anterior Para fundar por el cambio Por el cuidado Y yo siempre digo Siempre tiene que haber Consentimiento En todo lo que uno vaya a hacer Mientras haya consentimiento No es todo válido Por supuesto Entre personas adultas No hablemos de menores Porque ahí Está el caso De lo que pasó Con Jay Mamon Que se habla de la edad Pero digamos El que tiene que poner El freno inhibitorio Es el adulto mayor No importa La edad que tenga El menor O que el menor acepte Porque el menor Está en crecimiento En desarrollo Es un tema complejo Pero bueno Es importante Visibilizar Y solamente Nombraste Jay Mamon Solamente quiero decir Particularmente Yo siempre le creo Al menor O a la víctima En primer lugar Después dirá la ley No dirá la ley Pero me parece Que esto de que Ah el pibe aceptó La mamá lo llevaba Son como justificaciones Que se dan Para que Se haga una cantidad De barbaridades Con menores de edad Como están sucediendo Como están sucediendo Los femicidios Como cosas Contra las que se luchan Pero que no dejan De funcionar Quiero hacerte Saltar un ratito De tema Esta semana Fue Tapa de todos Los diarios El tema Wanda La nata La nata Wanda Digo Hasta donde La ética O si es legal O no No sé Yo voy a tu consultorio Salgo con un mal Pronóstico Y la gente Se entera Antes por vos Que por mí Como Como se aborda Ese tema Como lo ves Como debería ser Bueno Lo primero que hay que decir Que hay que correrse El tema político Partidario Porque la nata Genera Adeptos y odio Y a partir de ahí Lo que la gente va a opinar Va a depender mucho de esto Somos un país partido de una grieta En la cual vienen elecciones Y todo se usa Entonces hoy se ha mediatizado la salud Cualquiera se ha hablado de salud Inclusive Puedo decir Yo Lo que pasa es que yo digo que nada Reemplaza la consulta profesional Esto es lo que quiero aclarar Yo guío Pero no voy a decir un diagnóstico Un tratamiento El segundo punto Es que acá hay que decir Que si bien es cierto Que Wanda Nara Construyó su carrera En parte A la mediatización De lo que ella Elegía mostrar Después Podemos discutir Las fotos O imágenes de sus hijos O hijas menores Si era necesario Que las postee Pero es una decisión personal ¿No? Esto es lo que yo quiero aclarar Porque la gente dice Ah, si ella mostró todo Ahora ¿Por qué se queja? Bueno, porque Hay que respetar La intimidad Y la privación De una persona Ante un posible diagnóstico Porque no solamente Afecta a esa persona A hijos O hijas menores Y a familiares Que están Acompañando un proceso Entonces Yo Respeto Lo que es El secreto profesional Y a partir de ahí Me parece muy mal Lo que hizo la Nata Pero también quiero decir Otra cosa también Me parece muy mal Lo que hacen Algunos comunicadores En programas De chismes Que por ahí No hablan de salud Pero hablan de vida privada De una persona Si se besó con tal O si se abrazó con tal Que puede ser verdad Mentira Pero a quién le importa Si esa persona Después tiene algún problema En su vida personal Íntima y privada Bueno Esto es la ley Olimpia Argentina Y Belén Que tienden a Concientizar Sobre la violencia digital Que es un tema Para hablar en otro momento Pero bueno Es importante Todo esto Y lo quería contar Más o menos Para entender que Debemos respetar Los silencios O no De una persona Que está padeciendo Algo que no tenemos Un diagnóstico Bárbaro Bueno Adrián Primero Agradecerte Después Ahora te voy a pedir Tus redes Porque le quiero decir A la gente Que Seguirte En Instagram Por lo menos Que es donde te sigo yo Instruye Te desazna Te desazna De un montón De cosas O te llevan A la curiosidad De ir a buscar Algún tema Que uno No había pensado No había escuchado Así que Siempre estarás Invitado acá Cuando la oportunidad Lo amerite O cuando vos Quieras venir Agradecerte Pedir tus redes Donde te puede Seguir La gente Bueno Arroba Doctor Punto Adrián Rosa Es mi Instagram De salud Me pueden mandar Mensajes O ver todo lo que voy Diciendo Y lo otro que quería decir Vos sabés que yo soy Sexólogo De la UBA Y quiero aprovechar Este espacio Para concientizar De que Hay una gran preocupación Por el aumento De infecciones De transmisión sexual Y acá Según los estudios Del hospital Muñiz No estaría tanto Dado por el HIV En la cual Se mantendría Estable Aunque obviamente No hay que confiarse Pero por ejemplo Infecciones como la sífilis Está aumentando mucho ¿Y sabés por qué? Por lo que es Las prácticas sexuales Por ejemplo El sexo oral En la cual Uno no se cuida Puede aparecer Sífilis bucal O puede aparecer sífilis En diferentes partes Del cuerpo Lo cual es importante Tratarlo Y también Por supuesto No solamente sífilis No podemos hablar de otras Sinfekios sexuales Como el HPV Entonces es importante Hablar del uso De preservativo En todo tipo De relación sexual En parejas nuevas Que no se han testeado O parejas abiertas Que me dicen parejas Que están hace mucho tiempo Juntos Si hay confianza Y se testearon En algún momento Bueno Pueden decidir o no Y cortito Recuerden Que en nuestro país La provisión De preservativos Es gratuita Vas a un hospital Público En cualquier lado Y te dan preservativos Es decir No hay excusa Y si tenés Sobre asociado Prepaga Con la receta De tu médico Tenés hasta 30 preservativos Gratis Por mes Para retirar En la farmacia Es decir La posibilidad Es grande Y lo último Es que En la ciudad De Buenos Aires Y se debe extender A todo el país Ya se están dando Lo que llamamos Preservativo Íntimo O interno Mal llamado Preservativo Femenino Que no es de látex Y que también Se puede conseguir En CESAC Sigo En algunos centros En forma gratuita Y sirve para Penetración vaginal Y anal Bien usado También protege O sea Es lo importante Que quiero concientizar Son las infecciones De transmisión sexual No me quiero extender mucho Disculpen No por favor Vieron que le dije Que siempre se aprende algo Sigan al doctor Entonces en Arroba Adrián Fernando Rosa En Instagram Así es Sí Te corrijo un poquito Arroba Doctor La palabra Arroba Doctor Adrián Rosa Donde van a dar Toda la información Y bueno A disposición Recuerden siempre La sexualidad es hermosa Para disfrutarla En forma cuidada Usando preservativo O campo de látex O un preservativo Íntimo o interno Y siempre tiene que haber Consentimiento El no Es no Y el consentimiento Es reversible Yo puedo estar Con alguien Pero si no Estoy pasando bien Si no estoy disfrutando Si hay algo Que no me gusta Puedo decir Hasta acá llegamos Y la otra persona Debe respetarlo Si no es abuso sexual Cuidado Bárbaro Adrián Muchísimas gracias Y nos estamos viendo Gracias Saludos Gracias a vos Vamos con Un temita Musical Del que eligió Leo ¿Qué era Leo? El nunca quise Intoxicado Por favor Vamos con eso Nunca quise Tanto a nadie Como vos Por eso es que Empiezo a dudar Si seremos hermanos Para destruir hay que hacer Y tanto te quiero Siempre una marca tuya Llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto La opinión Que escuche En una canción Let it be Si la amas Déjala ser Si la quieres Déjala volar Nunca fui tu patrón No quisiera cambiarte Y no quiero que pierdas Tu personalidad Cada odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso De quererte romper La cabeza contra la pared Si No. Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared Para dejar hay que beber Para morir primero Hay que nacer Siento ganas nuevamente De tirarme a tus pies Y llevarte a mi morado otra vez Si lo sembras lo recoges ¿Ya te sumaste? Hacele la segunda a Gaby Y disfruta de una mala noche Bueno y aquí estamos Interesantísima la nota La tiene clara Es para hablar horas y horas Porque te deshazna de cosas de todos los días Abarcando temas más allá de salud y la sexualidad Estamos con Fer Jaime Que cada miércoles lo llamamos Para darle menos espacio ¿Cómo andas Fer querido? ¿Cómo andas Gaby? ¿Todo bien? Todo bien ¿Sabes qué? Yo esta sección la comparo con un concurso que me anoté de cuentos Hace poquito, no era en el verano Que había que resolver un cuento en no más de 100 palabras Así que esto está siendo parecido Cada vez te damos menos tiempo Es más, el miércoles pasado te ignoramos directamente No, bueno, espero que les siga gustando la sección No, nos gusta, nos gusta Pasa que te agarramos en un año electoral Te agarramos el año pasado y podíamos charlar siete horas Obvio, sí, sí, no, bueno Pero este año es bastante particular Y esta semana es bastante particular Porque está definiendo a ver si Argentina negocia un nuevo acuerdo Finalmente con el Fondo Monetario Internacional Sabemos que en paralelo está la campaña Que todos los candidatos del oficialismo y de la oposición Están volcados a la campaña Pero el que tiene la tarea más difícil Por lo menos por esta semana es Sergio Massa Que tiene que definir A ver, esta semana el Fondo Monetario Al final de estas dos semanas termina Este viernes o el siguiente El Fondo Monetario entra en receso de actividad Viste como la feria judicial Bueno, esto es el receso del fondo Después de esa fecha es muy difícil cerrar un acuerdo Porque ya empieza la etapa electoral de Argentina Y cerrar un acuerdo del Fondo Monetario En medio de la etapa electoral de Argentina No está bueno Entonces se tiene que cerrar en menos de estas dos semanas Hay una delegación del Ministerio de Economía Que viajó a Washington Para tratar de cerrar los temas técnicos Supuestamente está avanzado Pero el gobierno no está haciendo mucha bandera de esto Para no alterar ningún detalle de la negociación Y Massa es un poco el que tiene el teléfono de Dios ¿Cómo? Sí, Massa es el que tiene como la línea directa El teléfono rojo ahí Pero bueno, todavía lo que quieren hacer Electoralmente si hay un acuerdo Desde el oficialismo no lo van a vender Como la promesa del crecimiento de Argentina Sino como cumplimos el objetivo del acuerdo Nada más Claro Porque tampoco es bueno Así que Y lo que dicen es que esta alteración del dólar Que hubo durante estos últimos días Recordemos que hoy El dólar llegó hasta 527 pesos En un momento Cerró a 525 el dólar blue Pero dicen que estas alteraciones Son primero actualizaciones por inflación Del valor del precio del dólar Y segundo Un poco de incertidumbre Sobre el acuerdo que se va a hacer con el Fondo Monetario Cuáles van a ser los plazos y las metas Con el Fondo Eso es en paralelo a la campaña Y más pegado Más llegando a la campaña Hoy Massa estuvo con la CGT Viste Es como que Massa Tiene como un paralelismo Como si tuviera, no sé Una doble personalidad Es el Massa de Schöringer Claro Te compraste un Massa de cartas Y te vinieron todos como dile Claro Está Es de día candidato De la tarde de Ministro de Economía A la mañana candidato Es una locura Pero bueno Hoy se juntó con la CGT En paralelo a la negociación con el Fondo Y bueno Tuvo el apoyo de Héctor Daer Que es como de su riñón Se podría decir Y demás personas de la CGT Le dieron su apoyo Hay que ver cuánto vale El apoyo de la CGT En este contexto En un contexto donde está tan cuestionada El sindicalismo en Argentina En cuanto a la potencia La representación en los trabajadores Del sindicalismo de la CGT Pero bueno Es un apoyo que en el peronismo vale mucho Así que Que lo tuvo ahí Y hay que ver cuánto representa esto En votos O en apoyo territorial Para custodiar las boletas De Unión por la Patria Y después teníamos anotado Hablar de La semana Viste que todas las semanas Tenemos a alguien Que es la sensación ¿No? Viste durante una semana Fue Milley Que era imparable Que le daban todas las encuestas Perfecto Que era que ganaba caminando Después Bullrich La semana pasada Bullrich Tuvo su buena semana En donde todas las encuestas Le daban bien Largó su spot electoral Que fue muy bien aceptado Como que tenía muy buena realización Y el que esta semana Está bien posicionado Que es la sensación De la semana Es Horacio Rodríguez Larreta El zurdo de Larreta ¿Cómo es zurdo? Sí Es lo más zurdo del pro Se podría decir Mirá Larreta empezó bien la semana Porque El candidato de él En Santa Fe Le ganó al candidato De Bullrich Y al candidato de Macri Que era Carolina Lozada Después Renovó Su oferta De spots electorales Que Para el común de la gente No es mucho Pero para el mundillo político Dar un buen spot electoral Es una buena carta De presentación Tuvo unos Buenos spots electorales Que hicieron Bastante rebote En redes sociales Y además No sé si del lado De Larreta O del lado De las encuestadoras Sinceramente Pero Tiraron tres encuestas En donde Analizaban La performance De Larreta En un balotage Y decían Que es el candidato Que está mejor Posicionado Frente a diferentes Escenarios Es decir Que le ganaría A Massa Que le ganaría A Milley Y demás Y a los Pro Pero bueno 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 Fer La verdad Que nos quedan Un montón De temas Me parece Que el miércoles Que viene Lo vamos a programar Distinto Para poder Tener un poco Más de rato Porque nos ocurren Un montón De preguntas Para charlar Con vos Y Bueno Nada Lo que decíamos A veces lo tiramos En chiste Pero este es un año Que no sabemos De que vamos a poder Estar hablando El miércoles Que viene Yo no creo ¿Vos crees Que algo de esto Del fondo Va a tener alguna luz Ya el miércoles Que viene? Y mirá Desde Economía Quieren cerrarlo Lo antes posible Por eso Mandaron la delegación La idea es que Antes del final De la próxima semana Ya esté cerrado Puede haber alguna sorpresa Que día Que antes del final De esta semana Por lo menos Se anuncie Que haya acuerdo Y después Se dan a conocer Los detalles Que es lo que se suele hacer Pero No creo Ojalá el próximo miércoles Nos toque Y tengamos la primicia Pero bueno Seguro Seguro Algo para darle Un poquito a Leo Nada más Algo que nunca hablamos A pesar de los años Que nos conocemos Es de qué cuadro sos Pero vi que subiste Un campeón monumental Una cosa así Otro dale David Toda gallina Me asusten ¿Puede ser? ¿Puede ser que seas De River ¿Vos también? ¿Quién? ¿Yo? Sí No Yo estoy de Racing Ah La cagabas de cagar Prefería que sea Prefería que sea de River Me salió el tiro Por la culata Bueno Y no Nos despedimos Por este año Ha sido un gran gusto Después del Vittelton Evo Sabía que iba a llegar Este momento Yo te quiero Fer Yo te banco ¿Y sos de Racing Igual que Larreta? Muy bien Muy bien Bueno Pero igual que Néstor Igual que Néstor Igual que Larreta Igual que Mirta Alegrán Que Franchela Qué lindo Qué lindo Basta Basta de nombrar Y que Perón Viste que hay muchos Que dicen que Perón Era de Racing Sí 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 O algunos dicen Que era de River Y de Boca Como para estar Vivo Claro Con todo el mundo Bueno Fer Que tengas una buena semana Seguramente mañana Vas a pasar un día Lindo día del amigo Dío Lindo día del amigo Porque Sos un gran tipo Y te lo mereces Y seguramente Alguna foto Con alguna copa En la mano Copa hablo de bebida No hablo de copa Futbolística Te vamos a ver Así que Pasala muy lindo Dale Igualmente Gaby El miércoles que viene Dale Nos hablamos el miércoles que viene Un abrazo Y un saludo al suelo Un abrazo enorme Un abrazo grande Bueno Se nos va Otro miércoles Esos miércoles Vamos a tener que hablar Acá con Con las autoridades De la radio Para estirar Una hora y media No sé Un hora y cuarto Hasta Ioni Tenía columna hoy Y nos está pidiendo Para hacerla Estás pidiendo pista Estás pidiendo pista Lo que me comprometo Antes del fin de año Lo hago de nuevo Traer el bajo Que venga acá A tocar el bajo Yo sé que eso No le va a disgustar Bueno gente Los queremos saludar A todos nuestros oyentes Que consideramos Nuestros amigos En el sentido amplio De la palabra No lo que decíamos Al principio Específico Pero sí Realmente son amigos Que hace Algunos hace nueve años Nos escuchan Semana a semana Que pasen Un lindo día Rodeado de esa gente Que eligieron Para compartir Sus vidas Ahora me pongo Sentimental Y pongo llorar Mandarles saludos A toda la monada Que hace Mala noche Decirle a la audiencia Que se quede Escuchando Psicoanálisis Con pinceladas de arte Con nuestra amiga Claudia Palau Que viene ahora Y bueno Una vueltita corta Ioni ¿Cómo se festeja mañana? No Mejor que abras El micrófono Para hablar Siendo operador Mañana Es el cumple De la abuela Así que No No Dejate joder Lo festejamos Pasado mañana Que llegan los pibes Al cumple de la abuela Claro Vamos todos Al cumple de la abuela A festejar los 95 Hay knishes ¿Qué hay? No sé qué hay todavía Bueno Vamos con todos A festejar Igual a lo de la abuela Que estés hasta las 10, 11 Ya está Y ahí arrancamos Luego Mañana Primero con los pibes A ir a ver A tocar un amigo Nuestro Que es pianista Y después Nada A bardearla Por San Telmo Bueno Yo le mando Un beso grande A todos mis amigos Dos grandes grupos Uno me encuentro mañana Otro el sábado Los quiero mucho Y nos vemos el miércoles que viene Así entregamos en horario Chau 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 Gracias.